hola amigos de starcraft remasterizado en este vídeo vamos a ver el tercer round entre hawk y body por el torneo mundial de mapas nuevo gente para definir el primer y bueno el tercer semifinalista en este caso así que bueno vamos a disfrutar de esta genial parte iniciamos entonces uno a uno de round 3 tenemos aquí ya el spawning pool después de esta hatchery así que ha decidido ese vídeo nuestro amigo hawk que nuevamente sale a la una en punto esto ha sido pero un espejo es que un espejo de bases todas las veces ha salido a la misma base increíble el mismo mapa y la misma base ha sido como gestión de yahoo pero bueno está vemos que esta vez el drone se había metido pero hasta la cocina y tenemos aquí el tercer drone en la base no así que va a ser lo mismo le ha funcionado esa fórmula de la primera partida no vemos que en la segunda hizo este este hatchery en base y nuevamente body metido ahí en la base haciendo justamente justamente el scout importantísimo el importante si muerí o no la gente como le gusta el chisme los 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 espectadores han subido 200 simplemente por comentar lo de flash bueno si están en youtube o vayan a youtube al stream en youtube y retrocedan el stream hace 10 minutos creo que lo comenté así que para que lo tengan en cuenta oca bueno va por ahí estoy grabando esta partida así que no me puedo poner a comentar además que no sé tanto tanto exactamente me voy a me voy a voy a consultar le venga a crucer para que me dé la información pero yo lo que le dije es ya ok avísame cuando cuando lo cuando den alguna o sea la policía de alguna información es algo más tangible necesidad ok investigaron esto es la el resultado de la investigación ok esto es y ya está y va por ahí no va a ir no podía dormir después o sea está así pensando vea pensando en la cama decía cuánta o sea cuánta gente se puede haber afectado incluso nosotros no seas es grandísimo es terrible sería terrible pero bueno vamos a ir bueno vemos ahí que hawk comienza a hacer las molestias ahí yo estoy seguro que la gente va a preguntar en el vídeo ahora bueno bueno en ese tiempo seguramente todo el mundo va a saber así que va a poder bueno va a caer ese cv a los 4 minutos 30 vemos ahí que se acerca ya el suelín persiguiendo lo solamente queda uno pero en el mapa están ahí también el toque está el último toque listo cayó pero sale justamente eso no está a punto de morir y sale el otro de cv vamos a ver si lo encuentra ya lo vieron ya lo vieron lo ha visto está así que bueno se deja ver tenía que salir pero aquí ha sido bastante también usado para salir de esa manera vemos que la patita se termina dentro de nada vamos a contar a ver 5 4 3 y además están golpeando 2 1 y vamos hoy listo y termina la patita y comienza ya no todavía no termina la patita era más segundos como se llamaba si ya está lo alcanzan ya se nota la patita de los learning tercera base también vamos a ver cómo va por aquí porque tiene leer en spider aquí también sacándolo vamos a ver quería poner el sangre uno está decidiendo lo acá muy bien no muy bien lo que hace nuestro amigo hot que siempre está tomando me parece en buenas decisiones pero bueno esta vez tiene un montón de marines y creo que se lanza ahí pero vamos a ver por qué y está en el simpaca mitad de camino a mitad de camino está se acerca también los earnings ahí guardián ya no no tiene muchísimo cuidado muchísimo cuidado no 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 un poquito para comentar está está este torneo se juega se va a jugar solamente desde la ronda de 8 es decir con 8 jugadores que vamos van a estar jugando pues igual dandy tec y demás jugadores de son como que 8 de los mejores fuera de corea ok ellos son invitados a este torneo este torneo es de 8 jugadores nada más es decir comienza en la ronda de 8 luego pasamos a semifinales y luego las finales no es así de sencillo así que se juegan en los mapas nuevos y el mapa ganador en la primera temporada ha sido el mapa web entonces los best of five se van a jugar en el mapa web led con la intención de que este mapa pueda postular es un mapa moderno creado este año por gente de alemania y gente de eeuu justamente como ven todas las texturas están casi casi en la perfección todo han cuidado muchísimo los detalles no van a ver cosas invertidas y parches o algo así por el estilo no nada de eso es un mapa totalmente nuevo con la intención de que reciba mucho feedback es decir mucha retroalimentación y podamos tener un y podamos tener y un mapa que pueda postularse a la ella ya saben que los mapas de la eso no son exclusivos de coreanos pero esta vez en este torneo han participado coreanos y todo el mundo todos los creadores de todo el mundo han participado en este torneo también esto aguanta por aquí se lanza el ataque con los mutalix tiene que regresar por aquí si es que muy parecido porque les ha tocado la misma posición la misma posición ambos jugadores está lanza el ataque por aquí también con los serling muy bien jugado y esta vez si lo cuela lo cuela cuela los serling miren esa vez vieron que se metió a la base pero esta vez ahí está aguanta por aquí y había un medic se acuerdan ya no hay nada está ahí no se metió no acá se lanza el ataque contra el scan y bueno va a caer de aquí no 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 contra el scan contra el concept station lanza también ya porque algo no quieres que vea entonces que lo que no quieres que vea no está mirando aquí witness ya también y aquí los metales van a hacer un poquito de un poquito de un daño no a esta toma en el high ground también comienzan a caer muy bien jugado por parte de hawk que toma la ventaja ahí está se lanza el ataque también nuevamente tiene que llevárselo muy bien así haciendo el daño molestando aquí también él cuidando en esta posición y algunas posiciones van a ver y eso es un buen punto que muchísimo marine muchísimo marine sale nuevamente con todo ahora también ya va poniendo y saben por qué parece igual porque les ha tocado las mismas posiciones y la tienen también estudiada que los sobre están en los spots iguales pero no es que la partida se está repitiendo sino es que saben la posición en donde poner las estructuras ellos no lo crean a la suerte como que bueno ya dios que habrá que lo ponga acá no 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 para nada ellos lo crean que vean estas posiciones porque han estudiado los mapas y saben dónde ponerlo aquí se acuerdan que vimos van a poner un rack por aquí y va a poner aquí también en línea a los demás dejando este espacio para el 2 estaba porque como vimos pero ellos ya organizan la base de esa forma igual que aquí no la protección aquí porque ponen los sangue en aquí al medio porque acá hay un show point un punto de estrangulamiento en el cual pues si tú pones todos los ángeles de esta forma en esta posición y en esta distancia van a poder hacer el ataque a todo lo que se quiera meter por aquí y van a venir las 4 o 5 lenguas y van a atacar directamente acá sin que reciban tanto daño porque van a tener que meterse y justamente el ataque se va a dar aquí es una especie de emboscada en el puente algo así vemos ahora está juntando un montonón de marines y medics aquí normalmente cuidando hawk y vamos a ver si es que calca un poco la jugada de la primera partida podría llevárselo vamos a ver porque no ha puesto la tercera todavía están los mutalix se frena un poquito y no están los mutalix no está digo la tercera está buscando también por la parte superior sabe que podría sacar esa base miren esa cantidad cantidad tremenda de sanks para proteger la natural y además tiene un queen a mí me gusta hacer eso yo siempre saco un queen cuando juego late saco un queen nest y le compro senero compro senero y espero que vengan los marines así que tienen su steam para quito y le meto senero y los los ralentizó y ahí los atacó así que aprovechó y si esa habilidad ya que estoy yendo a hay así que no me cuesta mucho 100 100 pues haciendo mineral 100 de gas el esner acá sigue molestando jo que mientras que está dando está ganando bastante tiempo para ese ultra elix miren esto termina 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 el amor y los ultra elix que salgan que todavía no hay ninguno van a salir con armadura tremenda armadura comienza a ser también la mejora de la patita cuando tienes aquí los para los ser sacas el evolución que debe haber uno aquí también y sólo haces mejoras de los extremos es decir caparazón y como han visto aquí patita el serling porque porque tu combinación va a ser el ultra link no ultra links más serling con patita y con ataque en 3-3 no vas a comprar las espinas las spines las espinas en sí que son los ataques del hibernix y de los lurkers y si te saltas eso como estamos viendo que está haciendo esta jugada la popularizó a ver a último mucho effort no porque effort o no 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 eso es mucho daño tiene que separar los ultra porque miren este ultra al estar al costado del otro miren cómo va perdiendo vida y además ahora los atacan a estos ultra que están dañados con irradiar tienen que pegarse muy bien está bien lo que les decía también yo lo hago muchísimo porque contra los ultras es tremendo pero me parece que no está todavía las mejoras suficientes así que miren esto lo ralentiza ese poder se llama es nerd si no no importa no te aprendes el nombre apretas la e y con eso desde el queen hasta miren doble queen todavía y además puedes comprar luego el broadling para reventar de los tanques que vengan también así que es una forma muy buena de pagar el push de los marines y acá jamás te vas a meter no sabes dificilísimo ya como te lo entenderás que reventar tú bueno ya tienes tercera a reventar aquí este concept station y poner un nuclear silo para poder meterle un nuclear y levantarte todo esto no es es la idea o es algo que se puede hacer en ese tipo de partidas vamos a ver está lanza el scan para ver nuevamente lo que hace joc está también sabe que no hay tercera base acá lo va a encontrar el cv y esto obviamente no está protegido por nada se va a lanzar el ataque muy bien body body tiene que darse prisa con este gas para poder también sacar algunas unidades más y ahí está los battle crucerá y quien pedía va del crucerá y tiene va del crucer para rato así que ahí están los del crucer alistándose y esto miren la cantidad de unidades y me parece que acá joc se ha retrasado de si ves 31 no ya está ya está a punto de salir 4 1 pero se ha retrasado definitivamente 13 minutos bueno yo no alcanzaría esos timings obviamente pero 3 1 4 1 ahora sí está 4 1 para nuestros amigos ultra licks y aquí no el ataque no está oa uno de aquí aún y ese ataque también va a beneficiar el ultra licks y está bueno en camino lo ha cancelado no lo ha cancelado es que las mejoras van a acabar yo creo puede hacer que nuestro amigo hawk pierde esta partida y como como se va a poner esto se prende empate no puede ser pero no estamos estamos 1 estamos 1 1 entonces puede ser complicado para joven no miren eso está se lanza el mismo el sner muy bien ahí estaba bajándose todo aquí pero los bate los bate los que se me preocupan está bien y vienen los dropship también no ah bien jugado body bien jugado y bueno baja aquí pero bueno baja aquí en la cara y le van a bajar el ultra licks car no y se quedó sin el chito no splating no bueno hizo chito no splating pero no le van a bajar el de fireman terrible daño y pone otra base también body que se merece ganar el poder se merece ganar escapa por aquí quiere evitar esos scorch si es que los hay miren esto tío le ha bajado va a poner una esposa que está salida a morir un solo toque me ven dos de vida de bajar el spa un impulso que son poderosísimos y miren no tiene gas no tiene gas bueno sale al ataque pero es 41 con un irradiar y con combate el que seguro seguro salen ya no es más no ataca aquí y aquí tendría que poner un gas nuestro amigo body vienen ahí en camino miren aquí está él es en facet lab tienen dos veces adicionales y la hizo muy bien sale ahora si saca los mítales pero no tiene cómo sacar ultra licks que es terrible bueno pero tampoco está cantada la victoria tiene ahí todavía él ahí está bien haciendo la mejora 2 y está siendo la de 3 así que sus ultras nuevos que salgan van a tener 5 no sí sí prácticamente van a salir los ultras cuando estén a punto del 5 o en 5 de caparazón y podría complicar ahí se lanzó contra esta base justo la posición a body y viene el ataque de hockey tiene que llevarse sus exibis y además le ven el drop le ven el drop así que lo tiene que esperar con los scorch o con los minutos que veíamos ahí vamos a ver si es que lo ha visto y se ha dado cuenta exactamente lo que tiene que hacer está además lo ve aquí lanza el scan y ahí está lo van a esperar le dan a la bienvenida con los ultra licks también que ya están por aquí viven eso 4 1 4 1 desde el minuto 13 como lo vimos estamos minutos 16 y es que esto ha sido terrible tiene que hacer la mejora también de la velocidad y ahora tiene no ya la tiene sí 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 ya la tiene y la había sacado y pensé que no así que vamos a ver porque acá le comienzan a bajar también el command center se lanzan los earnings vienen los veces es una gran cantidad no sé quién va a ganar porque ahora si están a 18 unidades de diferencia solamente 18 vamos a ver porque le falta ser le falta ser al gas iba a decir le falta gas al ser bueno tiene ésta tiene ésta tiene ésta también que no lo está utilizando se lanza al ataque ya nuestro amigo body tiene una gran gran cantidad de veces pero tiene que tener cuidado porque hay muchísimo scorch tiene que tener muchísimo cuidado porque se puede ir esto pero por la guarda vamos a ir 124 hub comienza a tomar una buena posición y mientras no le vayan a hacer daño pues lo va a tener complicado tiene que escaparse los versos ahí la población que comienza a caer de ambos le damos jugadores es irradial va a reventar los médicos pero rapidísimo acá no es juntar los no pero van a morir todos los ultras está acá el ultra también como se fuera papel acá éste también rapidísimo y por aquí también se lanza el ataque se ultra nos hay 41 está haciendo y el caparazón pero dónde está el ataque es que el ataque también tiene que mejorar ahí es un pequeño detalle y ahí está baja también vuelve a poner el command center se lanza el ataque aquí body está para cualquiera eva comienzo para comenzando a caer también y la economía está más importante y aquí podría ser también vemos el battle que se activa ese más de groser se lleva la partida 5 kilos y vuelven aquí los drones bueno para que vuelven miren un montón de scorch ya hasta ahora sí se lo llegan a bajar después de todo lo que ha hecho pero se quedó sin mirar aquí se quedó aquí también miren cómo toma el gas como loco desesperado ahí y bueno acá tiene que bajarlo pero hay un servling me parece si acaso el servling no tiene mineral no tiene mineral nuestro amigo body esto está para cualquiera se lanza con todo lo que tiene pero son ultras son ultras y pero también tenemos aquí otro battle cursor que sale al juego pone los drones aquí así muy bien de parte de hoc que bueno nuevamente si es que puede lograr hacer lo que está haciendo aquí podría atacar en el servling bueno irradia también es terrible tiene que cuidar como vuelve a sorpresas si quiere ganar body se lanza el ataque con los earnings y bueno parece que no lo va a contar esos ultras y está y acá no está tomando gas menos y un solo me parece si uno solo y por poquito por poquito parece que en eso y sale el battlecruiser doble battlecruiser hay otro más si otro más tío pero ataca tío salen los servling que se meten a mechar con ahí está contra los no como vas a alzarlo bueno bueno venían más no los había visto esta lanza el scan y creo que se ha vencido aquí body o es que no tienen es que no tienen unidad no tiene pero dónde están los battlecruiser acá están los battlecruiser y aquí miren eso se va a lanzar aquí al ataque pero es que está retrocediendo todo aquí en todo aquí y vamos a ver se va al ataque de las bases pero jo ya tiene 400 de gas y se va a lanzar con un super push que creo que lo va a terminar terminar fulminando la población muy muy igualada no tiene mineral miren esto se quedó sin mineral nuestro amigo body y parece que no lo va a contar esa partida ha tenido varias combats de alguna forma esta se lanza con los battlecruiser debería estar otro por aquí donde estaba el crucer se lo bajaron al parecer no lo he visto lo perdí también esto también se lanza el ataque y viene el push viene el super push aquí también el daño contra el battlecruiser caen los obreros es que tiene 62 contra 45 pero aquí no tiene como minar y esto lo va a perder body que forma e estaba jugando bien pero si no no le dejaron poner la base y también bueno se olvidó un poquito de ponerla miren esto aquí dos medics curando infinitamente se decidí eso no va a terminar nunca se es como la batalla de los caballeros dorados y tenemos bueno el de nuestro amigo body que bueno acaba de perder body también nuevamente así que hock se pone 2 a 1 y rápidamente vamos con el siguiente round gente bueno rápidamente para los que están en la grabación en vivo y bueno mañana será o en la tarde en todo caso dependiendo del día si está viendo este vídeo en la noche bueno será mañana al mediodía la cuarta partida el cuarto round gente así que va por ahí mucho compact pero bueno al final se lo llevó el estadounidense hock que se perfila entonces se pone un poquito adelante pero creo que vemos que hay que jugar todas las partidas y aún faltan dos ok así que eso es los dejo con estos vídeos recomendados soy ya nuestro remaster tv y nos vemos en el siguiente vídeo